Amigos, los saluda su amiga Rosita Bouchot, actriz mexicana que fue hace algunos ayeres Patti, la novia del Chavo del Ocho, que trabajó en esas películas pícaras de las sexy comedias, que ha sido abuelita con las Rosas de Guadalupe, que tengo mi show con el gran jazzista Jorge Estrada Vendaño y voy a salir en el programa que se llama Mi Vida de Artista. ¡Ay! Mi vida de artista, todo, no, todo lo que he pasado, no, pero sí, anécdotas. Anécdotas para recordar, sufrir, llorar y reír. Muchas gracias, el productor es Raúl Martel, mi amigo, cantante y compositor. Esto lo va a pasar la Secretaría de Cultura en el canal 22. Los invito a ver Mi Vida de Artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!